Quiero que sepa lo que sentí estos últimos 10 años. Tal vez, tal vez así aprenda una buena lección. Manténme informado. ¿Qué? ¿Cómo que van a trasladarla? No, no puede ser, eso es imposible. Sí, sí, ya voy para allá. ¿Estás seguro? Sí, cambiaron la orden sin avisar. Tiene que apurarse porque el carro que la traslada no tarda en llegar. Gracias. Maldito juez corrupto. Esto es obra tuya. ¿Aló? Rebeca, han cambiado la orden del traslado. Sí, se la están llevando ahora mismo. Sí, sí, si entra a la cárcel va a ser muy difícil sacarla de ahí. Tenemos que impedirlo. Yo voy por unos papeles a la empresa. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿estás ahí? Bueno, ya subo. Adiós. No puedo permitir que mi hermano vaya a preso. Pato, tú sabes que yo quiero mucho a Alejandra. Perdóname, pero no puedo permitir que haga eso ni por ella ni por nadie. Te entiendo, Sandra, pero entiéndeme tú a mí, es mi hermana. Además, Fernando decidió entregarse voluntariamente y para él es mucho más fácil salir de prisión. Bueno, puede que tengas razón. Pero igual tengo que hacer un último intento. Voy a ir a hablar con Juan Pedro. ¿Aló? ¿Qué? Voy para allá. Se están llevando a Alejandra a prisión. No puede ser. No puedo dejar que se la lleve. Voy para allá. Johnny, necesito las pruebas. Rápido. Sí, señor. ¿Es verdad que se las están llevando? Sí, sí, sí. Anda y entregan esto a Valeria. No hay tiempo. ¿Y dónde está? No sé, encuéntrala. Johnny. ¿Qué pasa? Dios, es una locura. Es un error. No puede ser. Fernando, por favor. Ya, 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 ya. Menos mal que no te arañó tu suegra y que Bajo es un borracho amnésico. Ella quería matarme ahí mismo, pero me ha perdonado la pena. Ahora quiere que me largue sin un centavo y que antes mate a Alejandra. Ah, un poquito pide, ¿no? Por suerte todo está saliendo bien. Cuando Fernando vaya a salvar a su Danicela, ella ya va a estar. ¿Y qué vas a hacer después de que la mandes a matar? Me voy a divorciar de Fernando aduciendo el gran amor que siento por Alejandrita. ¿Te he vuelto loca? No. Es el plan perfecto. Yo me divorcio de Fernando y quedo como la mujer de nobles sentimientos. Y a la misma vez, me meto la mitad de su fortuna en el bolsillo. ¿Por qué mejor primero no averigües cuánto te tocaría? Sí. Esa información la debe tener el miserable de Juan Pedro. Voy a ir a verlo. Y tú, anda a la oficina y fíjate bien qué es lo que está pasando. Cualquier novedad, me avisas. ¿Qué estamos haciendo? Fernando se va a ir preso y nosotros hemos colaborado con eso. Es su decisión. No es su decisión, es un error. Tú, yo y el infeliz de Juan Pedro lo hemos empujado. Sí, lo sé, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo que podemos hacer? Podemos impedirlo, eso es lo que podemos hacer. Y que Alejandra pague por algo que no hizo. Pero Fernando también es inocente. Dios mío, ¿en qué mundo estamos? Que los inocentes tienen que pagar la culpa de los pecadores. Beatriz, así es el amor. Cuando uno ama, de verdad, deja que el otro vive en libertad. Tú eres el menos indicado para hablar de amor. Esta es la flaca. ¿Ah? Tienes que darle la vuelta al toque. Hay buen billete. Hoy día llega. Ajá. ¿Y cómo se llama? Alejandra Vivanco. Facilito, nomás le das vuelta. No te preocupes. Dicen que es bronquera. Así que tú busca de la pelea y después dices que ella te empujó, ¿no? Ok. No sabes. No te preocupes. ¿Le dijiste a Norio lo que vas a hacer? No. No quiero que me detenga. Bueno, esto también tienes que firmarlo. Fernando. Esto es una locura. No hay otra salida. No puedes hacer esto, por favor. No hay nada más que hacer, Betty. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídese usted, Jet. Vamos. Suerte. ¿Cómo podemos permitir esto? Esto está mal, Johnny. Está muy mal, muy mal. Beatriz. Beatriz, ¿a dónde vas? Beatriz. ¿Qué pasa? Oye, el establo no es para seros humanos, compadre. Anoche no he podido dormir bien. No has podido dormir bien por miedo a que ven el marido de Ayana pegarte. Qué diferente. Bueno, también. Oye, pero hoy nomás se queda Carolina en el cuarto, ¿no? Pues si no, voy a empezar a reinchar. Ya no exageres. Aparte tú eres ajino, no caballo. Ah, qué gracioso. Oye, compadre. Muchas atenciones con Carolina. No voy a hacer que se confunda y... No te cansas de hablar tonterías tú, ¿no? Piensa mal y acertarás. Así dijo mi abuelo. Además, ¿qué tanto te preocupa por Carolina? ¿Por qué no vas y arrales las cosas con bache? Sí, es verdad. Eso es lo que voy a hacer hoy mismo. Oye, Alejandra. Hoy día se la llevo. Fuerecita de aquí, piña. Ojalá Fernando pueda sacarla, ¿no? Aunque dudo. Sí, pues... Bueno, voy a llevarlo esto a Carolina. Sé que debo admitir Que no me haces feliz Todo lo que ves en mí Tiene algo malo en ti Si es que no soy para ti ¿Por qué sigues ahí? Mejor vete ya de aquí Y déjame vivir Beatriz, Beatriz, ¿a dónde vas? No puedo permitir que el señor Fernando haga eso. Tengo que impedirlo. Por favor, señor, un momento. Vamos a hablar bien claro, Beatriz. Mira, hay una cosa que tienes que... Se fue. ¿Tienes idea de por qué cambió la hora del traslado? No, no tengo idea Pero no me gusta nada. ¿Alguien más sabía de tu idea Para rescatar a Alejandra? No. Al menos que tú le hayas dicho a alguien. ¿Yo? No, estás loco. Yo soy una tumba. Señor Juan Pedro, Bueno, el doctor ya firmó en la alta. Puede irse. Gracias. De nada. Así que resucitaste. Bueno, la verdad, no veo para qué. Te has quedado en la calle Sin privilegios y sin dinero. Dime, ¿ahora dónde estás viviendo? ¿Debajo de un puente? No te burles tanto Porque tú puedes terminar igual que yo Si es que a la señora Rosaura le da la gana Justamente contigo quería hablar de eso Me voy a divorciar de Fernando Y quiero saber cuánta plata me va a tocar Digo, por el derecho de haber sido su esposa A mí Fernando me dijo que me iba a tocar muchísimo No te va a tocar un solo centavo ¿Qué? Sí, lo que escuchaste La señora Rosaura cambió una cláusula en el contrato Para que en caso tú te divorcies de Fernando No te toque un solo centavo Lo siento Estamos iguales O quizá Tú vayas a terminar peor que yo Ya hablé con el hombre que me dijiste Gracias Yo puedo hacerla larga, pero no tanto Si tu patita no se apura, ardiste Está bien No 앞으로 Fue No 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 No